No me gusta, no me quiero bañar, no me quiero bañar A ti cochino me voy a quedar, no me gusta el chapu, no me gusta la voz A ti cochino me voy a quedar, no me quiero bañar, no me quiero bañar A ti cochino me voy a quedar, no me gusta el chapu, no me gusta la voz A ti cochino me voy a quedar, no me gusta la voz A ti cochino me voy a quedar, no me gusta la voz